Moradores en el sector Los Jardines en esta ciudad de San Francisco de Macorís denunciaron las condiciones precarias en que se encuentra la calle que comunica con el sector Espino, la tercera etapa. Hacen un llamado a las autoridades locales ir en auxilio del referido sector. Esta situación aquí entre Los Jardines y la dividiendo con Los Espinos, la tercera, este es un puente que se necesita porque por ahí pasan los muchachos que van para el colegio, para la escuela y no pueden pasar para el colegio que está de aquel lado. Ahí atracan de noche, vienen atracadores, le quitan los motores, a las mujeres, los motoristas, vienen atracarlos ahí de noche. Los muchachos que viven de este lado, de La Epílula, no pueden pasar a Los Jardines, al colegio, al liceo de noche, ni de día. Miren las condiciones que está este puente, miren las condiciones que está este puente. No tiene una lámpara que alumbra para poder pasar de noche. Que sí, que tienen que prepararles ese puente, porque nosotros lo necesitamos. Pero ya que hay otro también, porque cuando llueve aquí uno está trancado, que no encuentra para dónde salir. NTN, Giovanni Paulino.